¿Qué es la que hay? Canic. Estaba bien ansioso, estaba loco por presentar esta línea. Una línea que se introduce a Estados Unidos a principios de los 2000, 2008, 2010 aproximadamente, cogiendo un auge y una popularidad que no muchos creen aún. Es como que vamos a probar la Canic, a ver por qué todo el mundo habla de ella, por qué la gente busca tanto la Canic. Cuando pruebas la Canic, siempre vas a decir algo bueno sobre ella, aunque tengas todavía tu marca favorita. Mira, Canic es una marca turca que es cómico. No es una marca que viene de hacer pistolas toda la vida. Es una compañía, una fábrica de piezas aeroespaciales. Sin ningún miedo, ellos mismos han dicho que sí. No es que copiaron, pero tomaron como gran ejemplo lo que es la marca Walter para lo que es su mecanismo. So, Canic es una copia con algunas cositas diferentes mecánicamente de lo que es la Walter. Lo que hay que no se nos olvide es mecánicamente por fuera, tienen bastantes diferencias. Las Canics tienen un look un poco diferente, pero vienen de Turquía. Estamos hablando de diferentes culturas, diferentes gustos, pero no significa que aquí en América no guste. Miren, ellos empezaron con lo que es la TP9. Y TP9 SA, TP9 DA. En este caso tengo en mis manos la TP9 DA. Esta pistola que tiene de peculiar, además de que su agresividad, que siempre admiro eso, su agresividad en el grip es en la parte de atrás y la parte de al frente, lo que considero que es bastante inteligente. Cuando una marca le pone un grip muy agresivo aquí, que son casi todas las marcas, lo hace más bien para complacer al público. Porque el público, aunque no lo sepa, siente que necesita tener un grip áspero aquí. Pero el más útil, el que más usamos, el que nuestra mano necesita para tener un grip firme, un agarre firme, es en la parte de atrás y en la parte de al frente. Mira, volvamos aquí a la Canics. Lo más que me interesa, algo bien curioso de esta TP9 DA, es que esto es una pistola Double Action y la puedes convertir en Single Action y también tiene Decocker. Mira esto, una pistola de Striker Fire Pin que continúa disparando. Cuando usualmente, cuando es una pistola de percutor, o sea, de Striker Fire Pin, solamente da un disparo y ya. Pero miren lo que pasa. Cuando aquí una Canics se carga, cuando digo se carga, se echa el slide para atrás para poner una bala en la recámara y que esté lista para disparar. Aquí atrás tenemos un aviso, es un alerta, es un puntito rojo, que nos indica que ahí la pistola está cargada. No necesariamente hay que tener una bala arriba, no tenemos una forma en esta arma actualmente, en esta, en la DEA, que nos digan si tiene una bala arriba, pero sí que está cargada. Apretando este botón que está aquí, que es lo que le llamamos el Decocker, ya la pistola hubiese que alar el gatillo completo para poder disparar. Volvemos a estar cargada. Yo le voy a dar hacia atrás al gatillo y ahí se queda. Vamos a hacerlo de nuevo. Mira, pan y se queda ahí, ya en su reset para luego disparar. Esta maravilla, este Decocker, este mecanismo, que algunos le podrán encontrar un uso muy útil, otros simplemente no les interesaría. Pero luego vamos a hablar en próximos videos, la ventaja de ser single action, double action, sus cualidades, porque un Decocker, ya sea en esta pistola y en las demás, vamos a tener diferentes para comparar. Pero el hecho de que Kanik haya hecho una pistola de Striker Fire Pin con ese mecanismo, yo creo que es algo arriesgado y a la misma vez de admirar. Luego entonces es que empieza a hacerse popular, que es cuando empieza a coger popularidad la Kanik mundialmente. No sé si fue casualidad que ellos empezaron a distribuir más en América lo que es la SF que los modelos anteriores de A y SA, pero realmente es cuando empieza a coger nombre. Y es una pistola, todavía sigue siendo una pistola sencilla, pero muy buena, muy recomendada. Y al gobierno turco, la milicia turca, tener esta necesidad de tener una pistola totalmente confiable y hacerle el acercamiento a Kanik, la mejor o las mejores fábricas de piezas de aviones aeroespacial allá en esa área. Decirle, mira, ya que tu fabricación es tan precisa, tan buena, tan exacta, hágame por favor pistola de armas de fuego, el cual hoy día tienen una variedad, además de armas de fuego, también tienen rifles de sniper y rocket launcher. Tienen su variedad, pero su popularidad aquí en América son las armas de fuego handguns, las pistolas. Es entonces que luego de la SF empiezan a hacer unas variaciones de esas SF, como por ejemplo la SF Elite, pistola que se vuelve muy popular, considero que vuelvo y digo botan la bola porque mira, con el mero hecho de que su botón de soltar el slide es ambidiestro, gana mucho y no simplemente es que es ambidiestro, es de las palancas más largas que puede tener un arma comercial para poder soltar su carrete. ¿Por qué queremos una palanca larga? Porque la fuerza cuando se multiplica por la distancia va a hacer que el esfuerzo sea menor. Muchas veces lo que tenemos es un botoncito que es más pequeño que nuestra uña y tenemos que hasta forzar con dos dedos para poder bajarlo. Esta, aunque no es Double Action, porque una vez llegué aquí, ahí me quedo. No tengo, no tengo un botón de decoker, pero el agarre de ella, volvemos agresivo en la parte de atrás, la parte de al frente, puedes cambiar la parte de atrás para que sea más grande y ocupe mejor espacio en tu mano, ¿ok? Pero el hecho de que podamos aquí, con este botón, esta parte, bajarlo, considero que es una gran ventaja sobre la gran mayoría de armas de fuego. Se dan cuenta, se dan cuenta de que viene, se está volviendo una moda las pistolas subcompactas y esta misma pistola la tiran en la línea subcompacta que es la Canic TP9 Elite Subcompact con un magazine de 12 y un magazine adicional de 15 balas. Queda un poco más largo, será mostrado próximamente, viniendo ya la gran mayoría o todos los modelos de ellos listas para poder ponerle un red dot con la palanca lo suficientemente larga para que tú puedas, la palanca de darle release al slide, al slide o carrete, para que puedas cargarla mucho más fácil. Creo que es una de las gran ventajas de la Canic. Y entonces, empiezan a tirar un modelo dentro de lo que es SF, un nivel más arriba. Como por ejemplo, la Canic SFX Rival. Esto es una pistola con todo el diseño que requiera cualquier arma de fuego que quieras usar para competir a un precio bien módico, bien accesible. Tiene sus cerraciones por casi todo el slide, bien agresiva. Ella tiene lo que son los undercuts debajo del trigger guard, que es bastante útil. ¿Por qué yo quiero undercuts? Porque es un espacio donde me da a mí para poder subir más mi mano y que me dé mucho más firmeza en el grip. ¿Ok? Que no se nos olvide que cada vez que tenemos un undercut, un undercut va a ser una ventaja para nosotros totalmente. Totalmente. Porque si no tuviéramos ese undercut y tuviéramos lo contrario, mucho material aquí, nuestra mano quedaría abajo. Y lo que queremos es, en cualquier arma de fuego, poner la mano lo más pegado aquí y lo más pegado aquí. Este gatillo de lo que es la SFX Rival es un gatillo black con lo que es su botita de seguridad teniendo un agarre, ¿ok? Para que tenga tu dedo tracción. ¿Qué quiero decir? Que es áspero. Lo vamos a estar viendo próximamente. Para poder mejorar la comodidad de tu dedo en tu tiro. Podrás poner el dedo a tu comodidad hacia afuera, hacia adentro, pero eso todo va a depender de la técnica que tú uses para el disparo. ¿Ok? Viene Red 2 Ready con una mira ajustable, ciega atrás para competencia, con una capacidad de 18 municiones. No solo se quedan en lo que es competencia, sino que quieren también agarrar el mercado de lo que es táctico. Y hacen la TP9 Elite Combat. Una de las pistolas que más se admira en el mercado, porque a pesar de que de fábrica es sencilla, parece tenerlo todo. Un cañón súper llamativo, color oro, con rosca para que le puedas poner un compensador. Los tácticos pueden, las agencias tácticas podrían ponerle otro tipo de aditivo ahí, para ponerle la mira Red Dot. Ya viene con un Magwell integrado y con un Magazine de 15, pero extendido a 17. Ya viene con el Extension para tu mejor agarre. Con un Magwell, el cual te va a dar mucho mejor comodidad para la firmeza del agarre, o sea, tener un mejor grip. Un Magazine de 15 que es extendido, tiene, para ponerle dos balas más, al tener el Magwell, el ponerle el Magazine es mucho más fácil. Es decir, un Magazine Release extendido y lo que ya distingue al modelo SF de la Canic, la palanca ambidiestra para soltar el slide larga, sobresaliente y larga que le da mucha comodidad. Luego de que se cansan de producir y vendernos lo que es la SF y sus diferentes modelos, llega lo que es la SF Mete. ¿Ok? La mete una pistola con unas pocas variaciones, pero con la intención de seguir mejorando su producto. Son ciertas afinaciones que realmente son bien necesarias en un arma cuando la tenemos. Si nos acostumbramos a ella, a lo mejor ni lo notamos, pero cuando tenemos el arma diferente, sin esas modificaciones, lo vamos a sentir. Por ejemplo, les acabo de mostrar una pistola que es la Combat con un Magwell. Este mete, aunque no tiene un Magwell añadido, su forma en la parte de abajo del grip, o sea, del cabo, es curvo. ¿Por qué es curvo? Para tener la misma intención que el Magwell. Que cuando tú pongas tu dedo aquí, te ayude a que esta curvatura, a que esta curvatura te levante esta mano para mejor grip. Y que cuando vayas a poner el magazine, no tengas una pared 90 grados, sino tengas una rampa, el cual te va a ayudar a poner tu magazine en el lugar correcto. Y te va a dar rapidez, que muchas veces, ya sea en competencia o ya sea en momentos tácticos de tensión, tú quieres poner tu magazine. Al tener esta doble curvatura, te va a dar también firmeza en el grip, un look más bonito en el arma. Y esto es lo que podemos decir, que Canic siempre va a estar buscando cómo mejorar su producto. Terminan con su último modelo. Y actualmente es su modelo más popular, porque es que ahora mismo está bien de moda las pistolas pequeñas. Es la Canic Mete MS-9. ¿Qué tiene la Canic Mete MS-9? Mira, Canic Mete MS-9 se distingue de ser una pistola pequeña con un magazine double stack de 12, y viene añadido en su paquete un magazine de 15. Tiene el undercut, y aunque el trigger guard no tenga un undercut como tal debajo de él, en su parte de 180 grados, podemos ver que tiene un levantón, en Puerto Rico le decimos un chichoncito, ¿ok? Y es para que lo uses de guía en tu agarre, ¿ok? Tu agarre no debería de pasar de ahí al frente. ¿Siguen ingeniándoselas para pistolas pequeñas? ¿Por qué no tiene el undercut? No sabría decirle, pero posiblemente no le hacen un undercut pronunciado, porque al ser una pistola mucho más pequeña que las demás que ellos tienen, requiere menos material de lo que es polímero, y podría debilitar esas áreas, y en el momento de la detonación, podría romper el polímero. El polímero, y es por eso que es bien posible que no le hagan el undercut completo. Pero sigue teniendo el red dot ready, y su palanca de release o de soltar el magazine es ambidiestra, bastante larga, miren, de aquí a aquí, de aquí a aquí, suficiente para poder alcanzarla, ya seas izquierdo o ya seas derecho. Esta pistola no tiene la forma del Magwell, pero es común ver eso en pistolas pequeñas, para poder reducir el espacio y que sea más fácil portarla con accesibilidad. Ya vieron un por encima de lo que son las Canics, luego en próximos videos voy a estar mostrándoles detalles de lo que es su funcionamiento y cómo se dispara. Ahora, ¿es Canics lo que tú esperabas? ¿Es Canics superior a otras marcas? La única forma es que las pruebes, pero sí te puedo decir, es que el que el gobierno turco y sus agencias militares hayan hecho esa invitación, o le hayan dicho a esta fábrica de piezas de aviones, hazme una propuesta de lo que puedes hacerme, creo que da mucho que decir, porque mientras mejor precisión sean las piezas para tu poder construir X producto, menos probabilidad tienes a mal funcionamiento. O sea que, en mi opinión, Canics es una pistola en la que puedes confiar, busca la pistola que mejor caiga en tu mano, con la que mejor dispare, y es bien posible que la Canics esté en esa línea. No olvides compartir nuestro video, darle like al video, darle like y seguir nuestro canal de Almería El Bunker TV. Los estoy viendo pronto en otro próximo video. Muchas gracias.